A ver, estamos teniendo dificultades para escucharlo, lo vemos perfecto, pero no lo estamos escuchando. Ahora sí, ahora sí, bien. Buen día, Intendente, ¿cómo anda? Me acerco un poquito a la cámara. Bueno, así, preocupados, evidentemente, trabajando mucho, venimos colaborando con el Gobierno Nacional, que es quien tiene la responsabilidad de materia sanitaria, desde el 13 de marzo, cuando estaba la profesora Magalú, en el lugar que estoy hoy yo. Venimos trabajando muchísimo, a diciembre cerramos con más de medio millón de platos de comida entregados de dos comedores, que se transformaron en seis comedores departamentales. Venimos trabajando en la desinfección en el 100% de los locales públicos y privados, donde aparecen pocos en el departamento de Rivera, lo hace la Intendencia de Rivera. Venimos trabajando en la tarea inspectiva, tenemos una inspección general que trabaja básicamente en el tema de tránsito y de ríos molestos, pero que bueno, que se ha transformado junto con un 222 que paga la Intendencia en un trabajo de apoyo al Ministerio del Interior y que han sido largos días, de 15, 20 horas de trabajo, porque bueno, el verano tiene ese componente, ¿verdad? La gente se junta más, sale más a la calle, encuentra espacios públicos para estar, o sea, genera aglomeraciones y es un poco lo que vemos hoy en las gráficas que nos muestra Salud Pública, donde la mayor cantidad de infectados por COVID en Rivera será entre 0 y 50 años. Por suerte, la población de mayor riesgo, entre 65 y 90, la gráfica es mucho más chiquita y eso hace que hoy no tengamos problemas con las camas STI al momento, ¿verdad? Pero bueno, son las cosas que tenemos que seguir trabajando en campañas publicitarias, invitándolos a los vecinos a través de los medios, a través de las redes sociales, con los inspectores en la calle tratando de informar y de convencer al vecino que la mejor herramienta en esta pandemia es usar el tapabocas, ¿verdad? Que ahora lo dejamos acá al lado porque estoy solo en el despacho, usar el tapabocas y mantener la distancia social en todo sentido y bueno, si hacemos alguna reunión familiar es no compartir los vasos, no compartir los utensilios, mantener la distancia, a veces es complejo porque en esta época de fin de año para los que tenemos hijos y adolescentes sabemos que vienen de la facultad, hace muchos meses que nos vienen, son cosas complejas, ¿verdad? Y ayer cumplimos 10 meses de pandemia y hay un cansancio generalizado en la gente, entonces esas cosas van impactando, van desgastando, la pandemia nos está dejando una crisis económica por la pérdida de empleos, porque hay todavía 2.000 ribellenses que están en seguro de desempleo y todas esas cosas van generando un clima que no es el mejor, ¿verdad? Y la gente tiene que seguir haciendo esfuerzos, seguir comprando máscaras, seguir comprando alcohol en gel, que queda complejo, pero en realidad es la única situación o es la única posibilidad que vemos hasta que no llegue la vacuna y que va a demorar porque para vacunar a la gente van a haber periodos, porque no se va a poder vacunar a todos en una semana, tenemos que seguir trabajando con responsabilidad, con seriedad desde Rivera, desde el Comité de Emergencia, lo venimos haciendo semanalmente, analizando las cosas, los planteos que nos llegan, tratando de pasar la mejor información a los vecinos y obviamente intentando cumplir todas las medidas sanitarias que nos pide el Gobierno Nacional y especialmente a nosotros que hemos estado en varios meses, digamos, en la punta de la pandemia, habíamos salido de esa incómoda situación y hoy estamos de vuelta en esa situación porque, bueno, nuestra realidad fronteriza es bien más compleja que el resto del país. Claro. Sander, quería consultarle si nosotros al principio de cuando hacíamos la presentación lo que afirmábamos era que la mayoría de los brotes se dan a nivel intrafamiliar. Esa es una tendencia que se mantiene en Rivera, son familias, ya el Ministerio o la Intendencia sabe si ya son familias que tienen alguna característica binacional, es decir, que algunos de sus integrantes trabajan Santano de Libramento. ¿Cómo son un poco las características de los brotes? ¿Qué información tienen para poder anticiparse quizás a algún otro brote? Con las fiestas hay algo que se iba a complicar, no pensamos que fuera tanto, ¿verdad? Según luego nos informa la Departamental de Salud a través del doctor Sarríguez, que es el director Departamental de Salud, el 80% de los contagios desde el 23, 24, cuando empezó a aumentar el número que pasamos de 15, 20 casos por día, pasamos a 60 casos por día, 60, 70 casos por día promedio, se da intrafamiliar y básicamente el origen es, bueno, contacto, o que trabajan en el libramento, ¿verdad? o que entran al libramento a comprar, o contactos con familiares que vinieron de Montevideo o de Brasil y tenemos un caso de una persona que vino de Artigas contaminada y que contaminó a ese núcleo familiar. Y bueno, ahí hay un planteo del sindicato médico de restringir la movilidad y cerrar los comercios, pero hoy, hoy, hoy y a través de todos estos meses, el origen de la pandemia no fueron los comercios de Ribera, no fue ni el shop ni el comercio tradicional de Ribera, ¿verdad? O sea, era básicamente el contacto de lo que puede estar pasando en este momento cuando estamos charlando, probablemente en este momento que estamos charlando deben haber 2.000 o 3.000 riverenses comprando en el supermercado de libramento porque está muy barato. La realidad, el tipo de cambio en la frontera, genera esos flujos de un lado hacia otro. Yo se lo comentaba hace un par de días también a otro medio de prensa radial, que, por ejemplo, los colegios, que tenemos varios colegios de buen nivel en Ribera, que son trilingües, el 40 o el 45% de los alumnos hasta 12 años de sus colegios son hijos de brasileños. O sea, en la educación nuestra tenemos una interacción diaria, el lunes a viernes, ahora no porque las clases pararon el 18, pero tenemos una interacción diaria del 40% de la masa que va a esos colegios privados. ¿Verdad? Entonces, los papás llevan a los niños de mañana, los recogen al mediodía, los llevan de vuelta a la 1, los levantan a las 5, y hay una interacción a la entrada, a la salida de los colegios y entre los niños con los niños uruguayos, de muchos años. O sea, es una realidad totalmente diferente a la que se puede pensar, ¿verdad? Pero es la realidad. Hoy, en este momento, estamos hablando ahora de haber 2.000 o 3.000 uruguayos, por lo menos, haciendo cola para entrar a algún supermercado o a alguna gran superficie en Santana. Claro. Y también tenemos compradores que vienen a comprar la carne, el pan, algunos productos en el supermercado uruguayo, también en menor cantidad, ¿verdad? De los 300, 400, 500 que entran. Hay riberenses que trabajan en Santana, hay santanenses que son riberenses porque son doblechapas que trabajan en Ribera. Sander, y ahí salió... Toda esa conjunción de esa movilidad que tenemos, extraña, porque somos una ciudad única en dos países, que debemos tener 15.000 personas, por lo menos, que tienen ese pasaje diario, digamos, de la frontera en una forma casi que no se puede controlar. Y a esa interacción inevitable, Intendente, se le suma la evitable, porque por estas horas se ha dicho que muchos jóvenes uruguayos, no tanto los adolescentes, pero los que son un poco mayores, los mayores de 18, se ha dicho que cruzan la frontera para salir de noche en Libramento, del lado brasileño, ¿no?, donde allí no hay tanto control de fiestas o quizá algún boliche o algún pub abre hasta más tarde. ¿Eso se ha dado por esta fecha de que muchos jóvenes del lado uruguayo cruzan, salen de noche y de repente vuelven a altas horas de la madrugada? Porque ahí pueden traer también el virus a Uruguay. Ese ha sido un problema. El día 25, en la madrugada del 24 para el 25, al comienzo de la Navidad, hubo una fiesta en Libramento de casi mil personas. Afuera del Libramento, ¿verdad? ¿Y eso no se controla ahí la policía de allá, no? A ver, lo que hicieron las autoridades de Rivera que tomaron conocimiento fue pasarle la información a las autoridades brasileñas. Lo que pasa es que estaban en el cambio del prefeito, ¿verdad? Cambió el primero de enero. Entonces, es otro país. Nosotros no podemos ingresar, no podemos actuar. Acá en Rivera lo que hemos visto es que hay un corrimiento de los espacios públicos que se ocupaban. Ha habido un corrimiento hacia afuera de la ciudad y a veces hasta varios kilómetros afuera de la ciudad. Que es complejo porque los equipos... La policía tampoco tiene tanto personal. Nosotros tenemos una inspección general que tiene 15 funcionarios. Salud Pública tiene poquitos inspectores. Es complejo. Necesitamos la colaboración de todos en este sentido. Tenemos que entender entre todos que la manera de cuidarnos es haciendo las cosas bien y lamentablemente si tenemos que postergar alguna fiesta, algún baile, algún cumpleaños, bueno, será el año que viene. Pero si esto sigue progresando, va a ser cada vez más complejo y la situación se va a complicar cada vez más y vamos a tener pérdidas. Y eso es lo que tiene que entender especialmente el joven. Es una situación difícil que hace 10 meses que estamos, es verdad. Pero tenemos que seguir empujando entre todos. Es ese el concepto. Entre todos tenemos que seguir empujando para ser solidarios y para cuidar especialmente a aquellos que tienen alguna comorbilidad, que son especialmente las personas mayores de edad, que por suerte, como lo decía al principio, en Rivera es el grupo que está menos afectado con positivos, porque son los que más se cuidan. Pero si los jóvenes no se cuidan, porque son asintomáticos y porque en general no ha habido casos más graves con los jóvenes, porque son naturalmente sanos, pero pueden llevar el virus a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Y eso puede complicar la realidad dentro del núcleo familiar, que es lo que pasó en estas fiestas, lamentablemente. Y no solo en Rivera. Vemos que los números, lamentablemente, han avanzado exponencialmente en todo el país. Buen día, Sander. A ver, ¿se ha logrado tener algún tipo de coordinación efectiva con las autoridades de Santana do Liberamento, en vista que, como usted dice, es una única ciudad prácticamente en lo que es la vida cotidiana? Y se ha hablado mucho de esa coordinación, de tener medidas espejo, de que no estén desfasadas, porque si no, no sirven las medidas que toman de un lado, si del otro lado no se cumplen las mismas. ¿Eso se logró finalmente? Somos dos países con dos legislaciones diferentes, ¿verdad? Ellos entraron primero que nosotros en bandera roja. Ellos tienen también una escala que va hasta la bandera negra. Y ellos en cada bandera tienen medidas específicas. El comercio allí cierra por la hora 22. Algunas cosas están habitadas hasta las 23. Y eso también ha llevado que desde ahí, desde el 15 de diciembre para acá, con esa bandera roja, la gente joven al cerrar los comercios y los bolichas en Santana han venido para acá a caminar, a sentarse en el centro, porque como tenemos una avenida de dos manos, la avenida principal tiene solo un sentido en Santana. O sea, la vida nocturna nunca fue del lado brasilero para la circulación de vehículos y el encuentro de los jóvenes. Pero las fiestas, la aglomeración grande de fiestas se ha dado del lado del libramento. Pero igual acá hay espacios públicos que los han ocupado, va la policía, va la institución, les pide por favor que se retiren. Y eso es lo que ha pasado es que se han ido un poquito más hacia afuera, lo que hace un poco más difícil el trabajo. Claro, pero hay diálogos de la prioridad. Vamos a visitar a la prefeita y vamos a plantear una campaña en común de comunicación y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. En su momento se hizo dos banderas, la ciudad se protege con dos banderas, dos banderas diferentes, una sola ciudad y hacíamos desinfección de los vehículos que entraban por la línea divisoria, entregando folletos, entregando tapabocas, con el ejército nacional, con la policía, con la intendencia y con autoridades también del lado brasileño, mostrando que estábamos trabajando en conjunto. Bueno, tenemos que ver si podemos reeditar alguna de esas cosas que sean efectivas, porque también tenemos pocos recursos y en esta época de pandemia las recaudaciones también han ido cayendo, porque básicamente también ese reflejo económico se refleja también en el pago de impuestos. Entonces, con los pocos recursos que tenemos, bueno, de seguir colaborando y ayudando a los gobiernos de los dos países en esta lucha por intentar minimizar los daños que viene ocasionando la pandemia. Pero en definitiva, su respuesta, Sandra, me dice que no se logró esa coordinación de medidas de un lado o del otro. Es que, ¿qué pasó? En estos últimos dos meses hubo un cambio de autoridades sin asumir, ¿verdad? Nosotros no tenemos el problema porque hubo un cambio de autoridades, pero somos, digamos, el mismo equipo de gobierno que estaba con Alma hasta noviembre y que asume con Richard Sander, ¿verdad? En el libramento hubo un cambio radical. Hubo elecciones en noviembre, pero el cambio se dio en enero. Entonces, en ese mes y medio suelto, no teníamos interlocutor válido. Ahora lo tenemos, en un ratito vamos a estar yendo hacia el libramento a charlar con la prefecta Nataloco y, bueno, y ver dentro de las posibilidades que tenemos los dos qué es lo mejor que podemos hacer para seguir comunicando a través de los medios y de las redes sociales y, bueno, y generar alguna campaña efectiva. Esto se ha dado la integración desde que asumió la prefecta tuvimos dos reuniones del comité de emergencia. En las dos participó la directora de salud nueva y en la última participó el viceprefeito. Ellos tienen el prefeito y viceprefeito. Participó el viceprefeito en esta reunión y nos habilitaron a que en toda la reunión del comité de emergencia de ellos pueda participar algún integrante del comité de emergencia de Rivera. Con lo cual, lo que tenemos hoy es información en tiempo real de la cantidad de casos que tenemos de los dos lados. En Santana ayer habían 323 casos pero tenían una complejidad. Ellos tienen 16 camas de CTI y el lunes tenían ocupadas 14 camas, dos por COVID y 12 camas por enfermedades, digamos, tradicionales. Claro, Sander, pienso que este diálogo entre ambas ciudades va a ser importante también al momento de la vacunación porque desde Rivera ya le solicitaron al gobierno que el departamento tenga prioridad al momento de planificar precisamente cómo van a ser las etapas de vacunación en el país. Tendría que generarse también un diálogo con Santana de Libramento para, no sé si vacunar en conjunto, pero más o menos coordinarse en ese sentido. Sin lugar a dudas. Se lo voy a plantear hoy a la prefeita eso. Nosotros el día lunes pusimos arriba a la mesa dos propuestas en el comité de emergencia. Una era del aumento del testeo porque los médicos están preocupados porque al ver tantos casos piensan que puede haber algunos casos que se escapan porque estamos testeando digamos acotado, ¿verdad? Tenemos un número para testear que son creo que 120, 140 máximo por día y tenemos, teníamos el lunes 2.400 personas en cuarentena esperando cumplir los plazos para hacerse el hisopado. Le planteamos al gobierno el punto del aumento del testeo y el aumento del testeo diario y la posibilidad de algún testeo aleatorio como ya lo hicimos a mitad de año que se hicieron casi mil casos aleatoriamente junto con el INE y que dieron todos negativos y eso mostró que bueno, de alguna manera en esos lugares que se testeó no había circulación comunitaria y no había ningún contaminado fuera de los que había detectado los rastreadores de salud pública. Eso por un lado. Y por el otro lado le planteamos la posibilidad al presidente de la República de que nos diera prioridad una vez que inmunizara a toda la gente que trabaja en la salud y a los colectivos que ellos han identificado que son de mayor riesgo inmunizar a Rivera para hacer una barrera sanitaria de entrada del COVID hacia el resto del Uruguay desde Brasil porque somos el lugar que ingresa más brasileños. Inclusive hoy tenemos el tema de los refisqueados hoy tenemos 53 refugiados que están en cuarentena en un local de Rivera ¿Refugiados de dónde? Y casi todos son de Cuba Cuba, Venezuela pero entran como refugiados el país no le puede negar el asilo y entran todos por Rivera a fin de año tuvimos casi 80 y es una realidad que también tenemos que convivir tenemos que alimentarlos todos los días por ejemplo y lo hace la Intendencia Departamental de Rivera la Cruz Roja estuvo pagando un hotel hasta hace pocos días y también están pagando un local afuera de la ciudad donde esta semana se van a instalar dos carpas donadas por el Comando Sur del Ejército norteamericano para que ahí estén los refugiados que es otro tema que no le hemos hablado pero han sido casi 300 a lo largo de estos 10 meses de la pandemia que han ingresado al Uruguay a través de Rivera y muchos de ellos positivos o sea vienen positivos porque atravesan todo el Brasil desde las Guyanas desde el norte de Brasil hasta el libramento llegan en diversos tipos de medios de locomoción pero bueno llegan a Rivera y también tenemos ese problema pero bueno por eso nosotros le pedíamos al presidente de alguna manera que a una realidad diferente como es la nuestra que tenemos la capital departamental en esta condición de 12 kilómetros de línea divisoria seca y con casi 15.000 personas que se mueven de un lado y del otro todos los días bueno que nos dieran la posibilidad de que una vez que vacunara a toda la gente que trabaja en la salud que son los que están al frente de la pandemia en la lucha digamos y otros colectivos que nos dieran la posibilidad de inmunizar y generar una barrera desde Rivera hacia el resto del país ¿verdad? Bueno el presidente me retornó la llamada ayer o sea el planteo fue el lunes en el secuel la carta le llegó formalmente el martes a las 5 o 5 y poco de la tarde ahí estoy conservando con Álvaro Delgado contándole un poquito el motivo y ayer a las 11 de la mañana me llamó el presidente para decirme que bueno el tema del testeo estaba solucionado que me iban a llamar de ACE y así lo hizo Leonardo Cipriani cerca del mediodía me explicó cómo van a ser los cambios a partir de la semana que viene en el aumento del testeo en Rivera que va a ser muy importante con un laboratorio LAM en el hospital para toda la gente que ingresa al hospital y un resultado en 45 minutos del hisopado y el aumento del testeo a través de llevar de 80 por día a 600 en el laboratorio del hospital de Tahuanembo que es donde hoy tienen montado la estructura como para poder aumentar esa capacidad rápidamente y obviamente que Rivera es un usuario de ese hospital también los pacientes del hospital de Rivera son usuarios de ese hospital es un hospital referencia para ACE en el norte con lo cual solo nos faltaría ver si podemos hacer el testeo aleatorio para ver si nos está escapando nada en ningún barrio de la capital y bueno esa posibilidad también la están estudiando había llegado el viernes también 1200 test antígenos esos que en 15 minutos tienen ese resultado y que son muy efectivos para la gente que tiene síntomas y da el positivo automáticamente prácticamente perfecto y el presidente de la república Sander el presidente de la república también le dijo que sí que Rivera tendrá esa prioridad para empezar a vacunar y me dijo bueno lo puede decir a la prensa lo estoy estudiando con mucho cariño y le vamos a dar una prioridad es un tema como que estaba en carpeta y bueno la carta que hicimos con la firma de todos los legisladores del departamento que también fue muy importante y les agradezco el apoyo y a los dos directores técnicos de las dos mutualistas de Rivera de Casmer y de Comeri que también nos acompañaron con su firma en un planteo que el presidente lo sabe hemos colaborado y seguimos colaborando con muchísimos recursos como lo decía al principio de esta entrevista venimos trabajando muchísimo sin bajar los brazos con un trabajo con un trabajo diario que lo venimos realizando con un esfuerzo enorme de un montón de funcionarios municipales que han trabajado de lunes a domingo sin parar pero bueno la realidad la situación exige este compromiso la intendencia está trabajando desde el 21 de diciembre con la mitad de personal tenemos mil funcionarios estamos trabajando con 500 y todavía en un sistema de los que están en un sistema rotatorio también para bajar esa movilidad que piden los médicos y que es necesaria y bueno estamos a las medidas que el gobierno pueda seguir sumando y algunas como estas que le pasamos el día martes y que el gobierno nos respondió rápidamente pero yo siento que la gente entre que apareció la vacuna ya por octubre noviembre aquellos resultados que salían en la prensa del 90 y pico por ciento de probabilidad de efectividad de las vacunas y la cantidad de meses que lleva la pandemia generó una especie de digamos de afloje ¿verdad? porque hay hay un cansancio y el verano es especial para eso ¿verdad? las familias se juntan están acostumbrados a salir a estar más más integrados ¿verdad? más aglomerados y bueno el verano tiene ese problema ya lo habíamos sentido en Europa también había pasado en julio julio-agosto que aumentó el invierno lo que nos hizo después ayudar a que la gente se mantuviera más aislada el verano es un poco más complejo y realmente los recursos que tenemos son muy chiquitos y es muy complejo y también el Ministerio del Interior no tiene tantos efectivos como para estar todo el día en la calle este trabajando para que la gente use el tapabocas y para que no esté aglomerada en las plazas o en puntos específicos de la ciudad se está haciendo se está haciendo no es fácil se está haciendo y vuelvo a reiterar necesitamos la colaboración de todos acá es un tema de solidaridad especialmente con los grupos que tienen mayor riesgo por suerte en Rivera hoy la mayor cantidad de positivos es entre 0 y 50 años no de 65 para arriba eso es importante pero mañana puede cambiar esa foto y ahí podemos tener muchas complicaciones entonces entre la solidaridad respetar las medidas del gobierno nacional respetar lo que le piden los inspectores tanto los inspectores de la intendencia como los de la policía o como los de la salud pública usar el tapabocas mantener la distancia evitar las fiestas es un esfuerzo grande todos sabemos que existe nosotros suspendimos el carnaval el 27 de noviembre que es una fiesta popular linda pero lo suspendimos el 27 de noviembre porque entendíamos que teníamos que dar una señal a la población Internet de Rivera estamos trabajando Richard Sanders se nos acabó el tiempo le agradecemos por estos minutos y bueno en cualquier momento seguiremos conversando sobre este tema muchas gracias y cualquier novedad estamos esperemos que las novedades de los próximos días sean más positivas no en el sentido de los contagios en el buen sentido de lo positivo y de eso salimos entre todos acá tiene que haber una concientización de la población especialmente de los más jóvenes que hoy en Rivera por lo menos es donde se está dando ese mayor contacto ese mayor contagio para que podamos minimizar esos positivos y minimizar los riesgos futuros y las pérdidas futuras que son irreparables muchas gracias que pase bien Intendente a ustedes que tengan un buen día bueno vamos a hablar del informe del SINAE sobre